Y bueno, eso lo provoco A mentir No te vamos a mentir, sos una chica muy linda Y Lucas es un chico Muy hermoso La verdad que a mi me encantaría El no dio su primer beso 2003, no se si vos lo abdiste alguna vez Si, si, yo lo di con la persona con quien quiero estar Así que, ah Pinchó, chicos, pinchó Sorry, no quería romperles el corazón Bueno, pero el que no ríga no gana Eso, totalmente, está todo bien Y bueno, amigo Síganme Síganme para más consejos Síganme para más consejos Síganme en mi cuenta Lo importante es haberlo hecho Te van con vos también Che, Pato viene atrás ¿Qué pasó? ¿Te vas a acompañar? ¿Te volví? Y yo camino muy rápido ¿Viste? Yo quise trotar Yo camino muy rápido Ah, ¿se querían escapar de mí? ¿Qué querías trotar? No, boludo Eso fue muy inteligente No, 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 no